¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así, así, canso! ¡Ahora! ¡Sapateadito! 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 ¡Y baila y goza! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Cuentecitas! 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 ¡Cuentecitas de amor! ¡Así, así, 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 así! ¡Y los hombres como bailan! ¡Ahora sí! ¡Vuey! ¡Infelibles, santos, señales! ¡El señor es el viento! ¡Ésate! ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aiga, aiga, aiga, aiga! ¡Uiga, huiga, huiga! ¡Eso! 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 ¡ ¡Siempre! ¡Estamos con la gente en un país! ¡Gracias! ¡A la familia Patricio! ¡Eso! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Eso! 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 ¡Sanmatea! ¡Sanmatea! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Muy buenas cosas! 3-1 para el cumpleaños, Gijín, 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 y que viva y quede el santo.